¿Cómo se llama el mejor equipo del Perú? Pregunto yo. ¿Cómo se llama el mejor equipo del Perú? Alianza. No, sea huevo. Alianza, hermano, alianza. Hay muchos equipos en el Perú, señor. La gente del Sporting Cristal. Yo también, yo también. Claro. La gente del Callao, la gente del Sport Boys. La gente de Universitario. Última oportunidad. La gente de Universitario. Les di tres oportunidades y lamentablemente no lo supiste desaprovechar. ¡Arriba, alianza! Vaya que rico, maestro. Tú eres aliancista, mi brother. Bueno, oí, hermano. Te gustan los negros, ¿no? Ok. Seguimos, maestro, y no paramos. Esto que suena es tuyo. Sabroso. Ese soy yo. ¡Qué rico! No, 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 no. Lo siento, tú y quites sí. Para hablar de aquello que al final nos separó. Oh, oh. ¿Puede ser que alguna vez se vuelvan a contar? Los pedazos de ese amor que ahora se rompió Pero sé que entonces no sea tarde, puede ser Porque siempre se está tiempo, siempre en el querer No me digas que ya nunca me podrás amar Porque te ven a hacer negar Que yo te puedo hacer feliz Por eso creo que aunque me dejes Ya vamos a volver No, no, no Puede ser que aquí no nos enseñe bien Sin promesas, sin un pleito, sin pedir perdón De la tuya, de la tuya, de la tuya, de la tuya Puede ser que un día vuelva toda la pasión Puede ser que entonces no sea tarde, puede ser Porque siempre se está tiempo, siempre en el querer No me digas que ya nunca me podrás amar Porque te ven a hacer negar Yo te puedo hacer feliz ¿Quién te puede amar? Por eso creo que aunque me dejes Vamos a volver ¿Quién te puede amar? ¿Cómo te amo yo por vocación? ¿Cómo te amo yo por vocación? Estamos en el mismo barco Suelta sentimos Si soy el aire que respiras Porque asesinas mi ilusión Puede ser que siempre se está tiempo, siempre en el querer No me digas que ya nunca me podrás amar Porque te ven a hacer negar nuestra oportunidad ¿Quién te puede amar como lo hago yo? ¿Quién te puede amar? Si amarte es mi vocación Puede ser que nos volvamos a encontrar Y los penas con este amor te vuelvan a cruzar ¿Quién te puede amar como lo hago yo? ¿Quién te puede amar? Si amarte es mi vocación No me digas que ya nunca me podrás amar No, 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 no ¿Quién te puede amar como lo hago yo? ¿Quién te puede amar? Si amarte es mi vocación Y que las leyes sean las del corazón ¡Sí! ¡Chaclacayo! ¡Ay, no, no! ¡Negra! ¡Cuándo te va a pasar el tiempo! ¡Vete contigo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Como yo te amo, nadie te va a amar Así la busques en la tierra, en el cielo o en el mar Yo vas a encontrar, tú te vas a cansar Nadie te va a amar Estamos en el mismo barco Porque es que sueltas el timón Si soy el aire que respiras Porque asesinas Mi ilusión Hay una bulla para Verdi ¿Quién te puede amar? ¿Quién te puede querer? ¿Quién te puede tener? Como lo hago yo Yo que te doy tanto amor, tanto sentimiento Tanto cariño